Presidente de Argentina, Mauricio Macri, una toma de posición complicada. La de hoy ya habló su vicepresidenta hace un instante. No está la presidenta saliente, Cristina Fernández. La vicepresidenta, quien por cierto tiene una discapacidad a partir de un accidente de hace algunos años. Ya dio su discurso y es Gabriel Benchetti y ahora está hablando Macri. Permitirles mis dudas, mis certezas, mis ideas, mi esperanza y todas mis ganas de hacerlo. Como le dije en la campaña, para mí la política no es una competencia entre dirigentes para ver quién tiene el momento. Juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de Presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no le hiciera, que Dios y la patria me lo demanden. Ahí están el nuevo presidente y vicepresidenta de Argentina. Recuerden que estamos con la etiqueta Primero Noticias, siguiéndonos en Twitter.